En el origen de todo ello, está el impulso creativo de un hombre, José María Arizmendi Arrieta, un pensador práctico que animó, impulsó, inspiró el desarrollo de esta realidad cooperativa, de esta experiencia, como a él le gustaba llamarla. Nace en Barínaga, Vizcaya, en 1915. El pensamiento arizmendiano es un pensamiento abierto, en evolución, que bebe de muchas fuentes de su tiempo y que realiza una síntesis propia, una síntesis práctica. Su pensamiento parte de un análisis crítico de la realidad del mundo moderno. El siglo XX reflejaba el estado de crisis de la modernidad. El capitalismo creaba un mundo desigual en nombre de la libertad individual. El socialismo real dejaba la libertad humana en manos de un Estado totalitario con el fin de garantizar la igualdad. Partiendo de un diagnóstico severo y profundo, Arizmendi Arrieta trata de pensar sobre necesidades inmediatas, echa la vista al futuro y pone en marcha una experiencia concreta por el camino de la autogestión. Para armonizar el desarrollo comunitario con el desarrollo personal, el proyecto de transformación trazado por Arizmendi Arrieta tiene tres grandes pivotes, la educación, el trabajo y la solidaridad. La educación es su vocación, trabajo, concepto clave y estrategia. La educación en su doble vertiente, técnica y humana, es la base de su proyecto. Don Zemaria permanentemente era un maestro de vida. Maestros son los que enseñan a vivir. Y este era un auténtico enseñador de vida. Arizmendi Arrieta concebía el trabajo como algo nuclear en la persona. El trabajo es la vía de realización personal y transformación social. ¿Cómo podía admitir un modelo de empresa en el que el trabajo es vendido o transferido para la consecución de intereses ajenos? Si el sujeto no es dueño del destino de su trabajo, le es arrebatada su arma más valiosa. A partir de 1944-45, él comienza a pensar que las estructuras deben modificarse en la industria. La industria y la empresa deben modificarse porque hay un desacuerdo general de los trabajadores con la empresa. Y mientras va montando por un lado, diríamos, la columna de la enseñanza a través de la escuela, va pensando que debe hacer la empresa. Y es coherente con una tenacidad inquebrantable a esa vocación. Hasta el final. Hasta el final. Sin desmayo de ningún género. Tú tenías que optar si ser un hombre dedicado a los demás o ser un hombre dedicado a ti mismo. Pero lo que sí marcó don José María, lo que sí nos impulsó don José María, es a perderle miedo al futuro, miedo a lo que uno pudiera ser en la medida que trabajara y que estudiara. O sea, ese optimismo radical en él, perfectamente radical, yo creo que es la base fundamental de su educación y lo que a mí más me impresiona. Murió en 1976, dejando la experiencia cooperativa abierta y en pleno desarrollo. Y sobre todo, dejando el testimonio de una vida dedicada al servicio de una comunidad.